escucha. Hola, ahora sí. Ah, por fin, por fin, qué bueno, Ale. Nada, para Ale, esta es la entrevista más esperada, una de las más esperadas. ¿En serio? ¡Qué éxito! Claro, desde que habíamos hablado, que te dije, mira, vamos a hacer esto, vamos a hablar de este tema, y bueno, tú estás ocupada, yo también estaba ocupada, pero bueno, por fin estamos aquí. Sí, porque ahora con este rol de entrevistadora, estás con la agenda full. ¡Epa! Te lo juro que estoy full. Parece mentira, pero estoy full. Y bueno, me he dado cuenta de que me gusta, es bien emocionante. De hecho, te iba a preguntar, en toda tu trayectoria de periodista, yo me acuerdo que siempre tú eras la que hacía las entrevistas, la que tomas las fotos, es más, fuiste a Palma Tennis en Venezuela, y hacía las entrevistas y las fotos, y hasta a mí una vez me entrevistaste. Y ahora me toca a mí entrevistarte a ti, ¿qué se siente? Bueno, de verdad, pocas veces me han entrevistado. Muy pocas veces me han entrevistado. Sí, de verdad. De agua. Pero bueno, vamos a ver qué fluye. Sí, 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 vamos a ver qué sale. Bueno, ya se están conectando las personas, Ale. Vale, voy a hacer una breve introducción de ti, para comenzar con el tema, que el tema es bien, bien interesante y es súper amplio. Ojalá nos alcance el tiempo para hablar todo lo que tenemos que hablar, porque es súper, súper amplio. Entonces voy a hacer un breve resumen de quién eres tú, para que la gente que no te conoce, te conozca, y sepa quién es Alexandra Peña. Alexandra Peña es periodista, tiene ocho años de experiencia, trabajaste en la prensa de Lara, llevaste eventos deportivos internacionales, nacionales, trabajaste con diferentes disciplinas, no solamente tenis, trabajaste también con beach tenis, trabajaste con rugby, trabajaste con natación, en fin. O sea, tienes una experiencia increíble en la parte deportiva, que te apasiona toda esa área. Además de eso, a partir de hace tres años para acá, te estás dedicando a full con lo que es el marketing. Y adicional a eso, fuiste selección de tenis del estado Lara. Qué molleja, que dicen los maracuchos. Nada más y nada menos. O sea, tenemos a alguien que conoce tenis, que conoce deporte, y bueno. Ale, entonces el tema que vamos a hablar hoy es sobre la influencia del marketing en el desarrollo de una marca personal y de una academia deportiva. Puede ser de tenis, de fútbol, de lo que sea, de cualquier deporte. Entonces, Ale, comencemos un poquito sobre este tema, que es tan interesante y que es algo nuevo y que la gente necesita saber. ¿Cómo podemos desarrollar? Agradecida por esta entrevista. Gracias. Y por el cérebro que ya vi por ahí a Ashley, a Karina, que estaban en nuestra época en el teléfono. Y bueno, ahora cada uno en sus roles distintos de mamá, de esposas, de familia y de sus carreras profesionales. Esto es muy importante, porque no solo sirve para el deporte. Ahorita vamos a hablar específicamente del caso deportivo. Pero el marketing en realidad sirve para todo. O sea, nosotros como personas somos una marca personal. Somos alguien único, con una identidad. Entonces, lo que nosotros proyectemos, eso es lo que vamos a vender. Y no solamente para tener un beneficio económico, sino una venta es la venta de una idea, de hacer una negociación con tu familia, con tus amigos. ¿Para dónde vamos a rompear hoy? Ahí se necesita vender una idea. Porque necesitas persuadir y convencer a los demás que lo que tú dices está bien. Entonces, en el caso del deporte, es sumamente importante. O sea, sin marketing o sin mercadeo deportivo, ninguna academia, ninguna marca personal, ninguna, sin ninguna marca, puede lograr las metas que pudieras hacer haciendo marketing. Entonces, desde el punto de vista deportivo, mucha gente no tiene conciencia de lo que pudiera lograr teniendo un buen marketing. Entonces, si tú sabes cómo proyectarte, si tú sabes cuál es la imagen que quieres transmitir, vas a lograr muchas cosas. ¿Qué cosas vas a lograr? Puedes lograr patrocinantes, puedes lograr alianzas comerciales, en el caso de las academias, puedes lograr muchísimas más, muchísimas más personas que se inscriban en tu academia. Entonces, no solo las alianzas, son directamente que alguien te pague. Porque a un atleta, no necesariamente le van a dar dinero en efectivo. Pueden hacer intercambios. Claro. Puede haber un intercambio de patrocinio, porque yo voy a usar tu marca y tú me vas a dar ciertas cosas, o indumentaria, o dinero, en fin. O sea, eso depende del acuerdo. Pero para eso, el atleta va a cumplir un perfil que vaya en alianza con esa empresa que me va a patrocinar. Entonces, eso necesitas mercadeo, necesitas marketing. Sí. ¿Qué vas a transmitir? Una, normalmente las empresas grandes, cuando los atletas profesionales se meten en problemas personales, muchísimas veces cortan con los contratos, porque no va con sus valores, y eso perjudica a su marca. Entonces, la marca no es nada más la parte comercial, sino también la personal. Exacto. Es una empresa que llamamos marcas personales, en donde hay un bien, o sea, hay un beneficio económico, pero también debes llevar tu parte personal de una manera con los valores, sin mucho escándalo. Algunas personas utilizan los escándalos como beneficio del mercadeo. También. Se ven mucho los artistas también, ¿verdad? Y bueno, también hay deportistas que son mal portados y que lo usan. Por ejemplo, Kiros, que es uno de los tenistas más famosos ahorita, todo el mundo habla de él, y es el más mal portado y tiene un talento increíble. Claro. Lo que pasa es que ahí entonces generas polémica. Al generar polémica, vas a generar visibilidad. Al generar visibilidad, a muchas marcas les gusta, porque están en boca de todo. Entonces, ¿qué puede pasar? No es lo que yo comparto, no es el deber ser, no es, si tú me dices, asesórame en esto, yo no te mandaría por ese camino. Pero existe, eso existe, porque uno no esté de acuerdo no quiere decir que no exista. Claro, interesante, Ale, de verdad. Esto es un tema muy amplio. ¿Sabes dónde parte todo que mucha gente tiene una idea? Porque me hablaste de una idea de que de alguna manera uno tiene que ser un líder y, ¿sabes? Persuadir. Pero donde la gente se da así con la pared, tiene la idea, pero no sabe qué nombre ponerle a su marca. Ok. Entonces, ¿cómo tú puedes de repente darnos una asesoría para esas personas que están ahí conectadas y de repente, ¿sabes? Tienen esa idea, pero no saben, epa, por dónde empezar con el nombre, con la marca como tal. Exacto. El nombre de una marca en general debe llevar varios ingredientes. Uno, tu esencia. ¿Cuáles son esos ingredientes? Ok. Tu esencia. Uno puede ser otra persona que no siente ser, porque en algún momento se te va a caer ese personaje y mucho más con las marcas personales, en donde la gente se va a conocer y dice, pero es una persona en redes sociales y es otra persona cuando la veo cara a cara. Entonces, número uno, tiene que llevar tu esencia, porque debe ser coherente con lo que tú eres y con lo que tú quieres transmitir. Dos, ese nombre debe llevar no necesariamente en el nombre escrito, pero sí tiene que estar relacionado a lo que tú te dedicas. Claro. Es decir, muchas veces no se coloca en el nombre principal, sino en el de abajo. Por decirte, un ejemplo, mi nombre es, mi marca es Alitasport Social Media. Ok. Si yo lo digo solo, Alitasport, la gente tal vez no lo relaciona con que es una empresa de comunicación digital o un negocio o un negocio de comunicación digital. Entonces, mi nombre es Alitasport Social Media. Podemos utilizar nombres alternativos. En el caso de las redes sociales, hay infinidad de nombres ya apartados, porque ya las redes sociales tienen un rato andando. Sí. Hay unas páginas web en donde tú puedes verificar qué nombres ya están usados y qué nombres no. Hay unas que se llaman namecheck, name de nombre, check, como de nombre, punto com. Interesante. Ok. Esa es una página súper útil para cualquier negocio que quiera empezar a llevar sus redes sociales. Ok. ¿Por qué? Porque cuál es el dilema. Si yo quiero Palma Tenis, yo quiero que mi nombre sea Palma Tenis, pero resulta que ya ese nombre lo tienes tú. Sí. Entonces, ¿qué hago? Ya, no saco el negocio porque otras personas no tienen mi nombre. No, vamos a buscar alternativas. Exacto. Habría una tibia de ideas de todos los nombres con los que a ti te gustaría trabajar, con los que te identificas y te metes en la página. Ahí te van a aparecer todos los dominios. .com, .org, .net, todos, todos, todos. Y todas las plataformas digitales, hasta de aplicaciones. Wow. Si hay alguna aplicación con tu nombre, te va a aparecer. Si está disponible o si ya está ocupado. Entonces, ese es el primer paso, el nombre. Claro, exacto. Que, que, o sea, que lleve mi esencia, que sea quien de verdad yo soy. Así es, Ale. Este, porque te, te pregunto, porque siempre hay muchos emprendedores que tienen la idea, pero a veces separan porque no tienen o el nombre o en este caso el logo, porque ya cuando tienes el nombre, también el segundo paso es crear el logo, que eso también es un trabajón y eso amerita creatividad. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones con, con toda la experiencia que tienes en, en el tema de marketing? Primero, ya escogiste tu nombre, ya tú sabes. Desde antes, ¿qué quieres hacer con esa? O sea, si es una academia, si quieres darle clase a niños, adultos, entonces, ya ahí tú tienes que haber estructurado ¿a dónde quieres llegar? ¿A qué público le quieres llegar? Entonces, ahí es mi tema súper repetitivo, el público meta. ¿Quién es mi público meta? O sea, ¿a quién le quiero llegar yo? Ah, mira, yo le quiero llegar es a puros niños, solo niños, mi mercado va a ser solo niños. Entonces, mis redes sociales van a estar enfocadas en los papás de los niños. Porque los niños pequeños no tienen redes sociales. Aunque ahorita muchos son filas y se meten, pero no es la naturaleza de las plataformas digitales. De hecho, hay unas que son penadas. No recuerdo ahorita la edad exacta, pero 15 años creo que es lo mínimo para entrar a Instagram. Ok, sí. No, no recuerdo. Entonces, es muy importante, más allá de hacer un logo, porque el logo va a ser tu cédula de identidad, desde el punto de vista visual. Entonces, más allá de irse de boca a hacer un logo, más bien, dedícate a escribir y cuadrar y planificar qué es eso que tú quieres transmitir, cómo quieres que... ahora que se pusieron mis clases van a ser online o van a ser presenciales, o voy a tener las dos modalidades. Ok. Entonces, en las presenciales, ¿quiénes van a acudir a mi academia? Y en las online, ¿quiénes van a entrar a mis clases online? ¿cuál es el nivel económico de las personas que yo quiero que entren a mi academia? Eso también es muy importante. Muy importante. Entonces, esos son... El foco debe estar en eso. Primero, no estoy diciendo que el logo no es importante. Sí, el logo es importante. Pero primero, debes poner todas tus energías en definir bien a quién le quieres llegar, dónde está ubicada esa persona, cómo consume contenido de esa persona. Porque entonces, si son niños muy chiquitos, tú no le tienes que dirigir la campaña o tus estrategias a los niños, se las tienes que dirigir a los papás. Pero si al contrario, tu academia es para las personas de la tercera edad y tú en el estudio o en la experiencia sabes que esas personas no tienen Instagram, sino que tienen Facebook y tienen LinkedIn, entonces tú te tienes que ir por allá. Nada hace con abrir un Instagram y que esas personas a las que tú le quieres llegar no estén ahí. Entonces es un poquito conocer tu audiencia. Y con el logo y la escogencia de colores debe llevar el nombre. Sí, que eso también es muy importante. Pero debe llevar igual el nombre. Igual que el nombre. Un poquito de tu esencia y un poquito de la razón de ser. Es decir, ¿por qué yo voy a usar un verde? ¿Por qué yo voy a usar un azul? O porque voy a usar un negro. Entonces, es eso. Darle forma y luego vas con el diseñador, con un muy buen diseñador y que plasme esa idea. Si tienes capacidad de dibujarla, la dibujas para que el diseñador tenga las ideas más claras de lo que tú quieres. No entonces se ponga a tirar flechas y hacer cualquier cantidad de ideas que pueda ser 20 ideas y ninguna te va a gustar. Exacto. Entonces, es más o menos, si es una marca personal, debe llevar tu personalidad, tu esencia. Si es la academia, que son varios socios, que son varios inversionistas en esa academia, entonces deben definir la idea como tal. porque sí, debe llevar un poquito de cada uno, pero no es que va a ser un carnaval, que cuando la gente no va a saber qué es. Exacto. eso es muy, muy importante. Eso es muy importante. Sí, totalmente. Eso ya es como que el segundo paso antes de abrir un Instagram o buscar un logo, es eso, pues partir de cómo quiere el negocio. Exacto. Ale, y hablemos en tu caso que ya tú tienes tu marca y ya tú tienes tus colores que bueno, ya uno ve el azul y el verde, bueno, este es alita, ¿por qué escogiste esos colores en tu caso personal? Cuéntanos según tu experiencia. Exacto. Primero, a mí esa combinación siempre me ha gustado, siempre. Ok. O sea, me parece que es una combinación que da para mucho. Ok. Y el contrastarlo con el gris y con el negro que tiene mi logo, es como que el logo es un poquito más serio, más sobrio, pero le das un poquito de color. Entonces, fue algo como un equilibrio entre la frescura y la seriedad de lo que amerita un negocio propio y un negocio que presta servicios a personas que quieren invertir dinero. Porque todo esto de la comunicación digital necesita una inversión de dinero. Para unos es más, para otros es menos, pero que se necesita. Entonces, creo que ahí estuvo, ahí radicaba eso, que pudiera combinar con mi logo, que era negro con gris, es negro con gris. Entonces, para que no se viera tan oscuro, y más que en un principio, o la esencia de mi marca es deportiva. Entonces, tampoco quería que se viera como una venta de maquillaje, o sea, rosada, morada, no, o sea, no tan cuchi, sino más deportiva. Claro, 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 te entiendo. Esa es la esencia, no quiere decir que yo maneje solo marcas deportivas, porque he ampliado ese, ese espectro, y de verdad que me ha ido súper bien. Pero no quería enfrascarme en que fuese femenina con un taconcito y una cosa, no, porque deportivo, zapato deportivo, que le pueda gustar a un hombre, que le pueda gustar a una mujer. Entonces, ahí estaba. Sí. Ale, te pregunto porque como te digo, siempre es importante, aparte de que nos estás dando recomendaciones, tu punto, tú sabes, tu perspectiva, porque ya tú tienes tu marca, ya tú pasaste por todo esto, por elegir el logo, escoger el color, o sea, entonces siempre es importante escuchar a las personas que ya pasaron por eso, porque no es fácil, no es fácil. Sí, entonces ya luego el nombre, el nombre también es muy particular, Alita. Ok. Ok, cuéntame. El nombre es porque, bueno, eso viene desde el colegio, mis amigas del colegio me decían Alita, porque irónicamente éramos dos Alexandra, yo era la más grande, pero me decían Ale como Ale chiquita, pero no tenía nada de chiquita. pero entonces siempre me ha gustado el deporte, o sea, desde chiquita aquí en mi casa veíamos los Juegos Olímpicos por televisión, siempre estaba pendiente del deporte, más del ciclo olímpico que los deportes profesionales, como tal vez golf, fútbol, baloncesto, eso no tanto, pero natación, desde niña practiqué nado sincronizado, natación, hasta que llegué al tenis y ahí fue como que, bueno, lo estuve un poquito más de tiempo, jugué vólibol en el colegio, fui selección de vólibol del colegio, entonces era combinar como que mi sobrenombre con lo que me gustaba, que era deporte, entonces, ajá, y ahora el social media, bueno, para identificar a lo que me dedico, pero, básicamente fue eso, pues, o sea, el nombre vino de un apodo agregándole la parte deportiva y bueno, y como decir, el complemento fue de lo que me dedico, exacto, Ale, entonces, ya cuando escogiste el nombre, ¿verdad?, luego pasaste por el logo, luego escogiste el color, que es lo que te va a identificar la marca, que bueno, cuando vean el azul y el verde, bueno, ya saben que es Alita y que bueno, que maneja las redes sociales y bueno, luego de ahí, que ya tienes eso y obviamente que ya hayas escrito lo que deseabas, a cuáles personas querías llegarles, ya cuando tienes ese paso, que ese es el primer paso más grande, porque tiene un trabajón gigantesco, luego de ahí, ¿qué viene? Eso es un trabajón. Yo pasé por eso hace muchos años. Sí, ya empiezas a trabajar la parte digital. Ok. Una cosa, o sea, hay que separar, este es el negocio, la parte offline, que es la estructura de negocio, el modelo de negocio, la contabilidad, la administración, las inversiones que tú tengas que hacer, todo eso. Exacto. Y está el otro lado, que es la parte online, que es cómo nos vamos a mostrar ahora en plataformas digitales. Anteriormente, con la publicidad convencional, la gente empezaba a planificar volantes, cuñas de radio, cuñas de televisión, toda esta parte. Ahora, con lo digital, la gente cree que por abrir una cuenta de redes sociales ya estás haciendo estrategias o marketing. No. Abrirlo es lo único que te sale gratis, pero realmente te sale gratis. Porque debes invertir dinero en hacer artes, en hacer textos y para posicionarla en una siguiente fase vas a tener que invertir dinero en la plataforma, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en el que sea. Entonces, ya empiezas, ya ahí divides. La parte offline y la parte online están casadas. O sea, no es que están divorciadas. Simplemente las vas a trabajar de una manera separada. Lo que tú eres de manera offline es lo que vas a reflejar de manera online. No es al revés. No es al revés. ¿Por qué? Por eso muchas veces los negocios chocan cuando no tienen bien definido. Entonces, tienen que echar para atrás ya después de haber publicado, ya después de haber hecho publicaciones. Entonces, tienen que echar para atrás y volver a empezar. los valores de una marca, la misión, todo eso. ¿Qué quieres lograr? Debe transmitirse en las redes sociales, página web, cualquier medio digital o plataforma digital que estés utilizando. Entonces, ya ahí empiezas a hacer estrategias. ¿En dónde quieres estar? Ale, exacto. Entonces, Ale, pero cuando hablamos de la misión, de la visión, de los valores, ya eso es, eso debería estar dentro del primer paso. Cuando hablamos de la marca, ahí debería de estar porque eso es lo que te va a dar como que la idea hacia dónde vas a ir. Si no tienes eso, ninguna empresa, por muy pequeña que sea, no puede empezar sin eso. Eso es lo más importante. Ahí le pongo un esterillo porque muchas personas, vamos a decir, una repostera que tiene visión a futuro, o sea, quiere planificar sus negocios a futuro, pero ella en estos momentos necesita vender porque si no vende no tiene ingreso. Necesita resolver una necesidad inmediata de su casa, de su cotidianidad. Entonces, tal vez, esa repostera o ese atleta no tiene misión, visión, pero tiene clara la idea de dónde quiere ir. Aunque no lo que sea escrito como misión, visión, valores, matrifoga, todo eso, puede empezar a hacer una estrategia. Es decir, mientras lo tenga claro, aunque no lo tenga tan estructurado, puede empezar a hacer. ¿Por qué? Porque como te digo, necesitas vender, necesitas empezar a mostrarte. No estoy diciendo con esto que te vas a saltar el paso, simplemente lo vas a hacer, vas a ir a la par. Exacto. A veces te va a tocar que parar un poquito, pero ya tienes unas ventas, ya te diste a conocer, ya lo pusiste en WhatsApp, ya la gente está conociendo lo que tú haces. Imagínate un entrenador que para poder empezar a dar clases tiene que estructurar misión, visión, valores, nunca va a empezar porque le va a dar flojera. Si lo que más le gusta es decir, entonces empieza a divulgar lo que tú haces de una manera lo más ordenada posible, pero luego vas acomodando algunas cosas. Claro, puedes empezar a hacer tú mismo antes de pagarle a otra persona que te lleve las redes sociales porque tal vez tu presupuesto está corto, tú empiezas a hacer lo mismo, tal vez inviertas en una asesoría, que la asesoría no es tan costosa como contratar a alguien que te lleve las redes sociales o que te gestione una página web. Entonces, ¿qué haces? Bueno, contratas una asesoría, vas como que a lo básico, empiezas y a medida que tu negocio va creciendo, también va creciendo las otras partes del negocio. Lo que sí es necesario es ir aprendiendo sobre administración, si son marcas personales, contabilidad, todo eso, o buscar aliados. Sí. Ale, por aquí nos están comentando, ya te voy a leer los comentarios, dame un segundito, dice, Karina Presti, los medios sociales la verdad hicieron nuestro restaurante ser conocido en el área, qué bueno, Kari, de verdad. Asli nos dice, los adolescentes... La torta loca. Sí, la torta loca. Por cierto, se ven más buenos. Los adolescentes que están en busca de una beca en el exterior deberían de comenzar a pensar en darle uso a las redes y usar estrategias de marketing. Por acá dice, sí, por aquí, eso está interesante también, ese tema lo vamos a abordar. Sí, 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 bueno, es que esto es un tema muy amplio y de verdad muy importante. Por aquí dice, Ashley, yo soy... ¿Tienes los adolescentes? Ashley, Ashley. Y por aquí nos dice otra vez Ashley, yo soy muy indecisa con un hombre que quiero crear a mi marca. Bueno, aquí tenemos a la experta que te puede asesorar, Ashley. Ya tienes trabajo, Ale. Por aquí nos saludas Jimmy Cardona, saludos Jimmy, ¿Te puedes decir Jimmy Cardona? Claro, él me pasaba todos los resultados del tenis. Sí, grande Jimmy, qué bueno verte conectado, siempre, siempre que hago un live, siempre se conectan, me saluda. Qué bueno, esos son los amigos que siempre te dejan el tenis y las buenas relaciones. Vamos con la primera que es lo de los adolescentes y el uso de las redes sociales. Exacto. Hace unos meses dicté un taller con los chicos de alta competencia a la Academia Red. en la de Rojo, en la América, aquí en Barquisimé. Ok. Entonces, una de las cosas que yo les decía es que poniéndole un poquito de empeño a sus redes sociales, podían empezar a mostrarse con lo que ellos querían lograr. ¿Por qué? Porque si ellos quieren una beca deportiva, qué mejor manera, ahora que estamos en el mundo digital, que esos coach de esas universidades puedan meterse en sus redes sociales y ver si es lo que dice en el currículum. Claro. Si es lo que dice en el video para promocionarse. Entonces, hacerlo de una manera metódica, metódica no tiene que ser aburrido ni cuadrado. Metódico es que sea constante, que tenga un orden, que tenga un porqué. Eso es sumamente importante. Independientemente de la disciplina a la que te dediques. Exacto. Un coach te puede ver por redes sociales. Así que como vemos, cualquier cantidad de otros deportistas, un coach te puede ver, se puede interesar. Sí. Tal vez en tu Instagram no tengas el video de la derecha al revés, el sac, el remate, pero si se interesa en lo que tú estás haciendo, se puede comunicar contigo. Claro. Incluso tú lo puedes utilizar también. En el otro lado, los coach que quieren dar entrenamiento a atletas de alta competencia, muestran su trabajo en redes sociales y alguien puede estar interesado y lo va a buscar y lo va a contactar. Claro. es necesario. A veces tienen que meter la mano un poquito a los papás para darle un poquito más de seriedad. Tal vez el chamo no le ve la importancia en el momento a los 14, 15 años, tal vez no le ven la importancia, pero cuando ya llegue a los 18 o a los 17 en el momento que se tenga que ir a buscar una beca, ahí sí va a tener suma importancia esto. Y entonces si lo haces de la noche a la mañana, todo va a salir apurado, todo va a salir de ya para allá. Entonces lo ideal es hacerlo con anticipación, con bastante asesoría, qué es lo que quiere lograr el sechamo, porque capaz dice, no, porque yo no quiero una beca, yo no quiero seguir en el tenis, esto para mí es un hobby. Entonces, bueno, es otra perspectiva. Hay de todo un poco, hay de todo un poco. Ale, tú sabes que ahora con la tecnología tenemos muchas plataformas y a veces la gente no sabe ni por dónde empezar, ni cuál es la mejor y dependiendo de lo que quieras, si tienes una academia o si es una marca personal, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos Twitter, muchísima cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo ves tú cada una de las plataformas que sugieres tú para el desarrollo de un buen marketing? Mira, cada plataforma tiene su personalidad o su público. Ok, exacto. La plataforma que reina en Venezuela es Instagram. Ok. Es la que está, es la que lidera. Ok. La, el Facebook en Latinoamérica es uno de los principales. Ok. No es el Instagram. El Instagram está agarrando vuelo, pero no es el principal. Yo por aquí tengo unas estadísticas para saber cuáles son las redes sociales por excelencia, pero, por ejemplo, para un entrenador, YouTube es ideal. ¿Por qué? Ok. Porque con YouTube tú puedes mostrar toda una sesión de entrenamiento, no te limita con el tiempo, porque puedes tener diez minutos o puedes tener una hora, dos horas, muchísimas, muchísimas posibilidades. Claro. El Twitter es un poquito más informativo, aunque mucha gente lo utiliza para vender, pero para posicionar Twitter necesita ser mucho más incisivo, o sea, hacer muchas más publicaciones. Ok. Ahora, TikTok se le puede dar un uso bastante corporativo, bastante chévere. LinkedIn es un poquito más profesional, más serio, más de buscar empresas, buscar aliados, buscar patrocinantes, y este, ¿qué otra me falta? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. WhatsApp no es una red social, es una red, es una plataforma de mensajería, pero es muy útil por los estados. O sea, tú puedes decir mucho por los estados. Entonces, cada una tiene su personalidad, todo va a depender del país en donde te encuentres y a dónde vas dirigido. Es decir, si tú estás en Europa, lo más probable es que tengas que usar Facebook, porque esa es la plataforma principal. En Latinoamérica, Ecuador, todo esto también es Facebook. Por aquí hay unas estadísticas que te voy a decir por millones de usuarios. Facebook lidera a nivel mundial en dos dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve millones de usuarios. Estas son unas estadísticas de dexmedia.net del 2020, enero 2020. La segunda es YouTube, la tercera es WhatsApp, la cuarta es Facebook Messenger. Lo toman como el otro parado. Ok. WeChat lo toman como el otro. Instagram está de uno, dos, tres, cuatro, cinco, de sexto. Imagínate. Pero en Venezuela, pero en Venezuela es dinero. Entonces, bueno, y de ahí después viene Snapchat, Twitter, Pinterest, cualquier cantidad de plataformas digitales. Muchísimas. Es que tú dices el Facebook lidera mundialmente el mercado y luego viene el YouTube. Entonces, vamos a decir una academia fuera de Venezuela poder utilizar Facebook e Instagram. Ok. Y tener como otra plataforma YouTube. Dependiendo del uso que le vayas a dar, porque si esa academia no tiene sesiones de entrenamiento, no tiene tutoriales, no tiene más allá de eso, pues el YouTube no lo vas a necesitar. Claro. Porque entonces no vas a tener un YouTube para hacer lo mismo que haces en Instagram. No, no tiene sentido. son videos. No tiene sentido. Claro. Entonces, pudieras, eso hay que evaluar qué es lo que quieres tú hacer. O sea, dentro de tu planificación qué es lo que vas a hacer. Claro, perfecto. Mira, por aquí te preguntan cuál plataforma es más útil y cuál te gusta más a ti. Ok. La más útil, vuelvo a lo mismo. Útil para, para, depende del negocio. Sí, depende de lo que tienes. Depende de la marca. Como les digo, en Venezuela, la más útil es Instagram. Ok. Hablando a grosso modo de manera general. ¿Cuál me gusta más a mí? Me encanta Instagram. O sea, yo todo lo busco por Instagram. Entonces, si yo voy a buscar una tienda, yo la busco por Instagram y veo lo que ofrece por Instagram. Luego, me voy a Facebook. Pero primero reviso Instagram. Entonces, para mí esa es la principal y de hecho, para mi fuente de trabajo aquí en Venezuela, Instagram. Ok, dale. Entonces, bueno, hay infinidad de cantidad de plataformas que, bueno, que a veces uno no sabe ni cuál escoger. Todo va a depender de lo que quieras. ¿Verdad? Pero si te pones a ver, si eliges varias plataformas, eso toma tiempo. Como dijiste, hacer un trabajo de marketing de verdad es muy tedioso, tienes que dedicarle mucho tiempo, mucha pasión, de todo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas plataformas tú crees que sería bueno para empezar, para esas personas que están comenzando, que bueno, que quieren empezar y no saben, ¿qué le recomendarías tú? ¿Que agarraran dos plataformas o que se dedicaran solo a una full o tres? Bueno, eso también depende de si lo va a gestionar esa misma persona, si va a pagar por eso, porque cuando tú vas a pagar, cada plataforma se cobra por separado. Ok. Pero, yo le diría, depende de la marca, vamos a decir, si es una academia, en Venezuela, vamos a poner un ejemplo, en Barquecineto, en Caracas, en Zulia, yo le diría Instagram. Ok. Para empezar. Luego, y al principio, que no es una práctica que debe hacerse todo el tiempo ni por mucho tiempo, hacer las mismas publicaciones de Instagram en Facebook. Ok. Eso es momentáneo, eso es mientras tú tienes un mejor presupuesto para hacer dos cosas independientes o para pagarle a alguien para que lo haga. Si lo vas a hacer tú mismo, luego que ya agarres como que el mínimo, cada plataforma, una estrategia diferente. Ok. ¿Por qué? Siempre ir pensando, por lo que te decía, cada plataforma tiene su personalidad. Instagram es foto. Foto, video, imagen. Eso es lo que llama la atención. De hecho, por eso tú primero ves la foto y los textos son chiquiticos. Aunque sea un texto largo, luego es que te despliega el ver más. O sea, cuando tú ves los comentarios, todo. La foto es lo que te engancha. En Facebook, ¿qué está primero? El texto y luego vas a la imagen o el video o la imagen. Interesante. En el Facebook, en el Facebook no tienes limitaciones. Estoy abriendo el Facebook. En el Facebook no tienes limitaciones en cuanto a los videos. O sea, tú puedes reproducir un video, los formatos son distintos. O sea, el Facebook acepta cualquier formato. ¿Por qué? Porque tú no vas a ver un perfil cuadrado, o sea, el feed, no lo vas a ver con todas las imágenes como se ve en Instagram. Es decir, yo entro a Palma Tenis y yo veo en Instagram todas las fotos que has publicado. En Facebook, ¿no? En Facebook. Para tú ver todas las publicaciones de alguien, tienes que ir rodando, 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 rodando. Sí. Entonces, la parte estética de que una cosa concuerde con otra o tenga coherencia o no sea un 8, un despelote. Muy importante. Es diferente. En YouTube tienes los videos de manera cronológica. Es decir, los primeros que publicaste quedan al fondo. Entonces, ¿qué tienes que darle fuerza? A los últimos videos que tú estás, que tú ya subiste. Entonces, por eso, cada plataforma tiene su personalidad y su, vamos a decir, su estrategia también interna. Porque el Facebook se hizo para conectar personas, no negocios. Por eso crearon la fanpage. que nos dominan su perfil. Exacto. Desde la fanpage tú puedes pagar publicidad, puedes hacer campañas, en cambio, los perfiles no. Los perfiles son el punto de partida para crear fanpage. Porque se supone que nos conectamos con personas, no con negocios. Claro. Luego los negocios hacen alianzas o hacen transacciones comerciales con esas personas. Pero la idea original es que cada perfil sea de personas. Ok. Ok. ¿Qué le diría yo? Si está en Venezuela, en una academia de Venezuela, abre Instagram, luego vas abriendo tu fanpage de Facebook y no muy lejano empieza a pensar en una página web. Ok. Ahorita tocamos ese tema que es muy importante. Ajá. ¿Qué pasa? Vamos a decir, por ejemplo, en tu caso, de Palma Tenis, que tienes sesiones de ejercicio que necesitas dejarlas guardadas para que la gente las revise completas, vas a YouTube. Entonces ya ahí tendrías que tener, pero tienes que tener la estrategia muy bien marcada. Porque si no, te vas a ir a tirar flechas y vas a gastar energías en una plataforma que no te va a dar resultado. Entonces, punto de partida, Instagram, luego Facebook y después YouTube, cuando ya tengas organizado el material. Y si te va muy bien, tú vas midiendo en cuál te va mejor y a esa le metes más fuerza. Exacto. Si te va súper bien en todas, pues tienes que meterle fuerza a todas. Pero, eso es lo que, es lo que recomiendo. Porque mucha gente empieza, no, si es que yo quiero Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, todo, y resulta que no pueden continuar. Y se vuelve un cocho. Y eso, de verdad, necesita tiempo y también amerita tener, este, bastante ideas, creatividad. Muchísimas. Exacto. Entonces, de verdad, que es tedioso cuando quieres agarrar todo así. Sí. No es fácil. Y diseñar y todo eso. Exacto. Entonces, cuando ya tienes todo esto definido, las plataformas que vas a usar dependiendo de lo que tú quieres y lo que quieres mostrar y generar en el público, luego viene el paso de una página web. ¿Qué nos recomiendas tú? Bueno, le recomiendas a todos los que están escuchando sobre la página web. ¿Cuál es la importancia de la página web? Realmente, la página web es tu casa. Ok. Las redes sociales son el medio de difusión para canalizar a la gente a tu página web. Ese es el deber ser. Ok. Lo que pasa, y me pasó a mí, y me sigue pasando, yo no tengo página web. Ok. Porque todavía estoy creciendo. Todavía necesito varios pasos antes de llegar a la página web. ¿Y cuáles son esos pasos que se necesitan? Crecer mucho más. Crecer mucho más para poder tener una inversión de dinero. Inversión de dinero. Porque la página web, solamente diseñarla necesita una inversión de dinero. Alimentarla necesita una inversión de dinero y de tiempo. Entonces, no voy a hacer una página web para dejarla abandonada. Claro. Es como malgastar tiempo y dinero en algo que se va a quedar frío. buscar a alguien que de verdad te la diseñe bien. No que te la vaya a diseñar por diseñártela y le va a poner un millón de cosas y resulta que en Venezuela el internet es malo y no te va a abrir la página. Te haces miles de cosas por ponerla bonita pero no es funcional. O no, es que yo quiero que la página web sea de cinco colores pero resulta que visualmente se ve feo. eso es lo mismo que las redes sociales cuando tú le dices a un cliente o le dices a alguien mira, tus colores van por este lado. No, pero es que yo quiero ver de manzaje pero ¿por qué? Si lo tuyo es de joyería. Sí. Entonces es eso pues hay que tener un poquito de ir paso a paso. No quiere decir que lo vayamos a hacer todo de una vez. A menos que ya tú seas una corporación o una empresa súper grande que ya tengas todo ese camino recorrido antes de las redes sociales y tú, bueno, abres tu página web y las redes sociales son el bolsero. Ese es el deber ser. Para muchos de nosotros las redes sociales es el medio de venta directa. de captar clientes de captar personas de nuestro potencial cliente está en redes sociales pero realmente en tu caso es la página web porque por la página web puedes tener catálogos pasarelas de pago puedes hacer infinidad de cosas la gente se puede suscribir a tu a que le lleguen los boletines de correos de promociones de ofertas todo lo puedes hacer por página web. Sí. Entonces bueno ahora las redes sociales quieren tratar de de ir como que subiendo el nivel también porque ahora hay tiendas virtuales en las que tú le das click y te da el precio. Eso es práctica de una página web pero no te da absolutamente todo de una página web. Entonces creo que hay que ir paso a paso sobre todo por la inversión de dinero y la inversión de tiempo. Ok. Ale, por aquí hay varias preguntitas. Saludos muchacha Tenisplay, Luis Camejo, saludos Luis. Una pregunta. ¿Los horarios de publicar es una ventaja y cuál sería la hora ideal? Ok. Normalmente las plataformas Instagram y Facebook vamos a hablar de estas en específico te dan unas estadísticas en donde dice a qué hora está tu comunidad mayormente conectada. Es decir, uno va a las estadísticas a los ajustes eso te lo dan en las cuentas empresariales y en las fanpages en los perfiles de Facebook no da esas estadísticas. Entonces tú vas y tú verificas que los lunes a las 8 de la noche está la mayoría de las personas de mi comunidad conectada. ¿Qué pasa? Ok. No tenemos que amarrarnos al 100% a lo que nos dice esa plataforma nos podemos guiar claro pero el ensayo y el error es lo que nos va a dar luces de qué hora es la mejor para nuestra para nuestra cuenta. Entonces los domingos para muchas personas es súper positivo o para muchas cuentas publicar los domingos a mucha gente les funciona pero a otras no. Entonces por ejemplo en mi caso yo trato siempre de publicar después de las 7 de la noche porque mis contenidos mi cuenta es algo bastante atípico porque mi cuenta por historias yo subo parte de lo que me dedico de redes sociales tips noticias lo que yo quiera otros negocios que yo recomiende pero en mis publicaciones son cosas personales ahí no vas a encontrar clases de marketing que si cuál aplicación es la más adecuada no ahí están mis cosas personales porque yo decidí que así así la iba a manejar entonces ok normalmente a mí me funciona cualquier día después de las 6 7 de la noche es como y mucha gente empieza como a las 11 de la noche a darle like y entonces al día siguiente amanezco y hay una buena cantidad de comentarios y like entonces interesante es cada cuenta se maneja distinto y aunque las estadísticas te digan algo debes hacer ensayo y error y ir verificando este día publicé y quedó muerta hay dos cosas verificar el contenido y verificar la hora puede ser que ese contenido no haya sido atractivo pero puede ser también que no sea la mejor hora voy más por el contenido porque la hora siempre va a haber alguien conectado también pasa Ale que hay personas hay cuentas que tienen contenido interesante pero no crecen son muchos factores muchos factores pueden estar interviniendo en eso no crecen porque no le dan la difusión se saturan también o sea son hay muchas cosas por eso te digo cada cada red social y cada negocio es un mundo la gente o sea no es una receta pues para todo el mundo igual puede ser que ese contenido sea muy interesante para ti pero resulta que para los otros que no son su público meta ni les interesa ¿qué puede estar pasando? saturar la gente deja de seguir yo soy una que cuando una cuenta publica demasiado la dejo de seguir y si no publico no la veo también entonces entonces es un equilibrio no hay una fórmula que decir es que tienes que publicar todos los días no es necesario publicar todos los días en las historias sí es necesario mantenerla activa porque es lo que la gente más ve rapidito tú te metes en el teléfono y empiezas a ver las historias pero post como tal es necesario publicar Ale he visto cuentas que tienen de verdad tienen contenido interesante pero me he dado cuenta que saturan o sea que acaban de publicar un video y ya no sé en la tarde publican otro y mañana otro y es interesante pero llega un momento y que por ejemplo yo digo otra vez o sea como que tres ¿sabes? se ve que estás saturando que estás como desesperado porque te vean pero al final nadie te termina viendo porque estás bombardeando exacto ¿qué pasa? anteriormente hace cuatro años cinco años las redes sociales tenían un algoritmo o una manera de trabajar internamente que mientras más publicaras más personas te iban a ver ya no ya eso no funciona entonces por eso no tienes que volverte loco queriendo publicar todos los días hazlo interdiario dale descanso a esa además que los contenidos vas a poder dosificarlos imagínate publicando tres veces al día por Instagram todos los días ¿cuántos contenidos tienes que hacer? 90 que tiene un mes 30 días tienes que hacer 90 posts en un mes sí 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 pero volviste es demasiado es demasiado es demasiado demasiado entonces es eso hay que tener un equilibrio ahora hoy en día no es necesario publicar todos los días para nada entonces yo soy una que publica muy de vez en cuando por las historias como te digo sí me funciona pero mi objetivo no es ganar seguidores a lo loco porque en mi en mi caso particular mis clientes llegan por recomendación ok entonces a mí me me funciona más yo mostrar lo que estoy haciendo y que otras personas vean cómo estoy trabajando en las historias en los posts cosas personales lo que a mí se me ocurre lo que yo quiero exteriorizar pero eso del tema de las publicaciones el horario para cerrar la idea el horario es una idea lo que te dan las estadísticas pero el ensayo y error el contenido ensayo y error y no es necesario publicar todos los días claro Ale por aquí nos dice nos pregunta Ashley cuando hablamos acerca de la página web de que tú preferías tener un cierto crecimiento ¿verdad? para poderla hacer entonces Ashley nos pregunta ¿cómo mides el crecimiento? primero fuerza monetaria aproximadamente ¿cuánto cuesta una página web? puede haber que te la que te la monten puede costar 200 dólares 400 dólares tal vez para las personas personas que están en el exterior no es mucho pero para los que estamos en Venezuela invertir 200 400 dólares solo en una página web es bastante dinero entonces claro claro y que y que ese negocio empiece a darse a conocer es decir algunos serán partidarios de abrir una página web al mismo tiempo que las redes sociales yo cuidando que el negocio sea pequeño y esté empezando yo le daría primero inversión a las redes sociales y luego que ya tengas una comunidad más o menos te baja la página web y esa ya empiezas a trabajarla como tu casa pero si consideraría cómo están tus redes sociales cómo están tus ventas porque no es necesario medir nada más las redes sociales porque puede ser que no te estén dando like simplemente se van al mensaje privado y te hacen una pregunta de tu academia cuánto cuestan tus clases claro eso es lo que hay que medir es un poquito de todo no es solamente los likes no es solamente los comentarios es que beneficios te está trayendo esa plataforma así es aquí nos comentaba Ali que en Estados Unidos se usa mucho la página web para verificar si la empresa no es un engaño por aquí te mandan felicitaciones dice gracias Ale por los tips ¿quién lo dice? que no veo lo dice Adri PPR Adriana Adriana beso sí sí por aquí dice por aquí te preguntan ¿cómo haces para conseguir nuevos seguidores cuando tienes una cuenta o empresa o marca nueva? exacto uno no se vuelvan locos con los seguidores los seguidores no lo es todo porque no hacemos nada con tener mil seguidores y que no compartan que no interactúen que no o sea que no haya ese feedback con tu cuenta uno ¿qué podemos hacer para empezar a tener visibilidad? usar etiquetas los hashtags los hashtags son buscadores más allá de ver esas letricas azules abajo son buscadores si yo busco clases de tenis y mi y mi mi publicación tiene ese hashtag lo más probable es que vaya a aparecer ok se me va a acabar el tiempo está segundo dámelo para volvértelo a enviar te voy a volver a enviar la solicitud dale guárdalo guárdalo la parte más importante of course ya quedamos en lo para subir los seguidores sí sí que eso es muy importante ajá los hashtags utilizar los hashtags son como buscadores ok eso es muy importante vamos a decir si tu academia son clases presenciales no ahorita con la pandemia sino en los casos antes de la pandemia y luego que ya pase todo esto debes colocar la ciudad en la que te encuentras porque entonces si yo ando buscando una academia de tenis para mí y no veo la ciudad no me va a enganchar no me va a interesar entonces es muy importante eso los hashtags de geolocalización es decir Barquisimeto o sea Carora Maracaibo Valencia y el país ¿por qué? porque eso te ubica y te da más luces para que la gente te encuentre otra cosa tu etiqueta personal es decir la primera etiqueta que debe aparecer en tus posts es la tuya es decir en tu caso hashtag PalmaTenis ok otras cosas que debe aparecer en las etiquetas es ¿a qué te dedicas? o sea ¿de qué es tu cuenta? ah es clases de tenis tenis deporte y después vas buscando y vas ensayando con las etiquetas que llaman más personas cuando uno pone en el buscador de Instagram tú colocas hashtag y te va a aparecer cuántas publicaciones tienen ese hashtag es decir tiene cuatro millones no creo que sea bueno utilizarla a menos que obviamente sea la tuya por decir tenis tenis va a tener un millón no sé cuántos millones en el momento ok todo entonces claro las publicaciones vamos a decir clases de tenis vamos a hacer el ejemplo de una vez estoy en Instagram clases de tenis tenis con una sola n vamos a ver que lo busque hay 6.219 publicaciones la puedes usar las que tienen millones para cuentas muy pequeñas como que se pierden en ese mar de publicaciones entonces utilizar más de las que tienen más de 300 400 500 publicaciones y menos de 50 mil para que de verdad puedas tener un chancecito de posicionarte ok entonces ese es el vamos a decir ese es el tiro de los hashtags que eso te va a permitir conseguir personas que sigan tu cuenta que se interesan en tu cuenta otra cosa muy importante es el contenido hay muchas frases en esto del marketing digital del social media que dicen el contenido es el rey ok si tu publicas contenido interesante vas a tener a la gente ahí interesante no tiene que ser científico profundo no eso depende de tu audiencia claro es decir y que lleve tu esencia también o sea es una combinación de lo que le interesa a tu audiencia y como tú lo vas a como tú lo vas a transmitir entonces claro si tienes un buen contenido a la gente le va a gustar a tu público al que a ti te interesa que le guste porque nada hago vuelvo a lo mismo si yo doy clases de tenis para adolescentes o para gente joven hasta los 20 años porque yo voy a hacer contenido aburrido que tal vez vaya dirigido una persona mayor estoy perdiendo mi esfuerzo mi tiempo y hasta no sé cualquier recurso que tengas que utilizar en darle un contenido a alguien que no va a ir a tu academia claro entonces es muy importante el contenido los hashtags ser constante no porque en un mes dos meses no alcance a los seguidores voy a ay no es que ya esa cuenta no sirve no ser constante de verdad las cuentas de redes sociales empiezan a crecer después de seis meses hay áreas que son súper complejas imagínate una venta de repuestos de de barco es muy difícil no es lo mismo a una cuenta de postres crece crece totalmente distinto entonces hay que tener paciencia hay que tener paciencia constancia ensayo y error tratar de presentarle a tu audiencia el mejor contenido posible tú puedes hacer buenas artes buenos textos sin necesidad de pagarle un diseñador que luego lo tengas que hacer sí porque necesitas crecer claro pero tú puedes hacer una buena foto con una buena iluminación en un parque y estás teniendo un buen contenido estás teniendo algo llamativo diferente es que tú coloques una foto toda borrosa toda oscura que no se identifique y que de paso tenga errores ortográficos nada tachado eso no le va a gustar a nadie sí entonces esas son como que las claves para conseguir seguidores pero lo más importante no es conseguir seguidores o no es conseguir cualquier seguidor es seguidores de calidad que sean tus potenciales clientes exacto entonces eso es lo que vamos a decir con el área de Ashley y Jessica y perdón y Karina que ahora están dedicadas a esto de lo saludable de tener una vida equilibrada tanto emocional mentalmente y físicamente qué áreas le gustan a las personas que se dedican a esto todo lo saludable recetas entonces tú te puedes ir con los hashtags saludable comida saludable qué otras actividades deportivas le gusta a este tipo de audiencia puede ser yoga puede ser bailoterapia crecimiento personal qué cosas le gustan a estas personas porque son mamás y con hijos tips para hacer ejercicios con hijos en casa entonces tú colocas ejercicios entonces esto es ir como que moldeando eso eso a donde yo quiero ir dirigido porque entonces mucha gente se pone a usar etiquetas a lo loco y al final suenan los grillos pues no pasa nada o también saturan que es el otro punto que hablamos o sea el contenido es súper bueno pero estás bombardeando y la gente se ladilla vulgarmente como hablando venezolano bueno otra cosa tú puedes utilizar tu whatsapp personal para empezar a difundir lo que tú estás haciendo porque qué personas más cercanas tienes tú en tu whatsapp ay mira Alexandra está haciendo esto ay mira otro día otra vez está haciendo esto qué chévere y en algún momento cuando esa persona necesite algo de lo que tú ofreces se va a acordar de ti claro y va a decir ay yo una vez vi que Alexandra estaba haciendo algo ah le voy a escribir si tú no se lo puedes ofrecer en ese momento por cualquier razón puedes darle luces de qué otra persona se lo puede ofrecer no es nada más el beneficio de vender 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 es solucionar una situación de alguien para eso exacto entonces exacto es eso puedes utilizar todas tus herramientas con tus panas que tenías años sin verlos y los vas a ver échales el cuento de lo que estás haciendo difúndelo y es la mejor estrategia para que la gente empiece alguien tú crees que por ejemplo si tú tienes tienes alguna publicación en Facebook o en YouTube o en otra plataforma y quieres difundirla más porque quieres que más gente conozca lo que estás haciendo es bueno en este caso usar los directos de Instagram por ejemplo que se los envíes a esas personas no hay ningún problema no mientras tú no satures igualmente porque si tú por ejemplo tú puedes hacer como que grupos de personas no a todos le vas a enviar todos los días sino que vamos a decir en tu caso que tú tienes empezaste con invitados de tenis pero también has tocado otras disciplinas vamos a decir a los de tenis le envías las publicaciones relacionadas con el tenis a tus personas de rugby le envías las publicaciones relacionadas al rugby de repente tú ahorita tienes una clase de preparación para niños vuelvo yo con los niños estoy pegada con los niños entonces tú se lo vas a mandar a los que tú sabes que tienen niñas entonces ¿qué haces? no todos los días vas a utilizar este recurso para las mismas personas claro ¿por qué? porque muchas veces la gente ve y es como cuando las cosas se vuelven rutinas ya la gente no le para en cambio si es es lo que estamos hablando es saturar exacto en ningún lugar es bueno saturar lo único es que en las historias no debes abusar pero en tu historia se mete quien quiere no es que tú le estás mandando algo es que tú lo tienes tú tienes una vitrina y quien se asoma vio tu producto tu servicio lo que tú estás haciendo pero en este caso los mensajes privados y los posts si estás si eres un poquito más invasiva ¿por qué? porque cuando tú envías mensajes privados estás enviándole al buzón de esa persona o en los posts cuando uno está revisando y ves a cada rato otra vez esta y otra vez esta y otra vez esta entonces si es es chévere que tú llegues y hagas como tu grupo esta post le puede interesar a estos estos se los mando o puede ser que no hoy no le voy a enviar post a nadie porque porque hoy quiero que descansar o sea que la gente descanse de mí y hoy no le envío pero resulta que en unos días tú tienes un post que tú quieres potenciar o sea tú quieres que de verdad porque tú le tienes fe a ese post y le pusiste fuerza a ese post entonces tú vas y lo envías a las personas que necesitas que te que compartan y qué pasa por ejemplo hay gente que le interesa algún contenido o en este caso la entrevista de hoy que está súper súper interesante y que mucha gente no le presta atención al marketing y no sabe lo importante que es ¿verdad? pero hay mucha gente que de repente sí me gusta tal no sé qué pero si no le recuerdas se le olvida sí el recordatorio lo puedes recordar si el recordatorio lo haces en el momento que lo publicas ya por ahí lo estás difundiendo luego vamos a decir si tienes una semana de una semana de espacio para promocionar algo lo mandas cuando lo publicaste cuando lo estás recordando por historias no lo mandas y el día anterior a esa a eso del live vamos a decir a nuestro live lo vuelves a mandar lo estás mandando en una semana lo mandaste dos veces pero separado en el caso que tengas tiempo entonces tú puedes hacer otras estrategias lo pones en tu whatsapp y entonces tal vez ese día no saturas a las personas de instagram y lo ven la gente que tienes en whatsapp o si tú usas facebook entonces lo colocas por facebook y lo envías por mensajes a facebook a la gente que tienes en facebook ojo con eso porque pueden ser las mismas personas que estén en facebook y en instagram entonces no vas a mandarle mensaje privado a las dos personas porque ahí si es verdad que te van a bloquear y van a decir no que fastidio o sea ella entonces que puedes hacer vas turnando vas dándole descanso no todas las publicaciones es necesario que se uno quiere que todas tus publicaciones tengan buenas estadísticas pero muchas veces hay que darle prioridad por encima de otra entonces bueno es cuestión de darle prioridades esta está muy buena esta más o menos y esta sí esta es la que yo le voy a meter toda la fuerza entonces bueno a esa es la que tú puedes enviar y por tu whatsapp por las historias por tus historias de instagram le puedes pedir a tus amigos más cercanos que lo compartan también en whatsapp en sus plataformas es una manera también de que la gente lo vea genial Ale y cuando ya tienes la página web hablando un poquito de la página web que también es importante hablaste que la página web es como una casa y luego también existe el blog que también hay mucha gente que no tiene página web pero tiene blog o hay otras a su vez que tienen la página web junto con el blog existen esas tres tienes página web tienes blog o tienes página web con blog entonces ¿qué opinas tú al respecto? ah, viste estudié, estudié mentira a mí me gusta mucho este tema del marketing es muy interesante entonces ¿qué opinas tú acerca de del blog? diferencias del blog entre página web ok la página web tú puedes tener secciones actualizar eso depende también de la página web de qué tipo de página web sea o de qué área es la página web una página web como triángulo que te que te entrevistó su principal su principal vamos a decir su fuerza son las noticias entonces ellos todos los días actualizan las noticias ¿qué puedes hacer tú? en el blog colocas en el caso de otros ejemplos en el blog colocas artículos interesantes de tu área y en la página web la utiliza no la tienes que actualizar tan seguido ¿por qué? porque tienes los contactos las pasarelas de pago si tú tienes vamos a decir en el caso de las tiendas deportivas puedes colocar un catálogo y lo vas alimentando lo que ya se vendió y no tienes disponible lo que llegó nuevo pero en el blog es más para texto o para contenido que sea de actualidad en donde tú puedas darle a la gente contenido de valor referente a tu área entonces pueden compaginarse perfectamente porque tú no tienes que escribir un artículo diario puedes ponerte como meta un artículo quincenal o un artículo semanal y vas llevando a la gente a tu blog y a tu página web pero no es un trabajo o sea escribir un blog o sea un artículo para blog es un trabajo más si tienes otras ocupaciones o sea si por ejemplo en tu caso con la academia tienes que dedicarte un día a escribir buscar el tema escribirlo leerlo corregirlo ¿qué imagen le voy a colocar? entonces no hay que irse tampoco a que tengo que publicar todos los días no o sea depende de tu ritmo entonces puedes llevarte dos cosas la página web eso sí la página web debe estar muy clara está muy bien distribuida con los botones con las secciones todo si yo quiero contactarte que en donde está contacto diga todas las maneras de contactarte si tú quieres colocar los planes que tienes en tu academia que eso esté bien escrito cómo puedo pagarte cuáles son las formas de pago que eso esté bien bien claro porque si no la gente se va a ir si yo ando buscando información y no la encuentro me voy no duro ni cinco minutos ni cinco segundos en esa página y tratar de que no sea tan pesada porque uno debe tomar en cuenta que si tu público vamos a decir es venezolano la página web no debería ser tan pesada porque el internet de aquí es súper chingo claro entonces para que te cargue una página desde el teléfono desde la computadora bueno puede ser a veces pero desde el teléfono es mucho más complicado sí entonces creo que debes tomar en cuenta esto y creo que todos debemos apuntar a una página web en corto mediano o largo plazo pero todos deberíamos apuntar a una página web una marca de una academia deportiva le caería muy bien una marca personal también porque puedes tener contenido sobre ti una persona que ya tenga vamos a decir cierto recorrido en torneos interactuar con las personas que lo visitan son muchas cosas que se pueden hacer en cualquier página web ok interesante y estas y ahí algún beneficio de estas páginas web que tienen que tienen son páginas web y también tienen el blog porque no es lo mismo cuando los tienes por separado página web blog claro tienes la tercera opción que son páginas web con blog tienes todo en un solo lugar o sea no tienes mi blog tienes que irte a otro lado no es necesario si lo tienes todo en la página web pues lo que haces es redirigir a la gente pues o sea donde vas a darle click para que veas mi artículo o si quieres promocionar tu catálogo nuevo a la gente se va a ir es a tu catálogo pero es tu casa pues incluso puedes tener los accesos directos a tus redes sociales con los links que le dan al botoncito y de una vez se van al otro puedes tener un link directo para tu para tu whatsapp si se quiere comunicar directamente contigo entonces son muchas opciones que puedes tener en una página web si si interesante muy importante Ale y otra cosita que ahorita ha sido como un boom que son los podcasts que opinas acerca de los podcasts son súper interesantes si y es un boom si es un boom por ejemplo a mi se me hacen mucho más cómodos los que no hay que descargar una aplicación para poder ver los podcasts o sea que sea más rápido más sencillo es en el caso de Venezuela que muchas veces para descargar algo es eso lo que voy que sea amigable con nosotros los que estamos en Venezuela si tu público está en Venezuela si no dale porque puedes escucharlo en cualquier cantidad de plataformas que hay entonces es una herramienta para para darle dar a conocer ese contenido en los que tú quieres transmitir una idea una información y es otra herramienta para utilizar entonces no me parece que esté mal me parece que está súper en boga y más que es una herramienta accesible para la mayoría entonces claro es súper interesante puedes meter entrevistas puedes meter información de calidad eso sí o sea creo que ninguno sustituye a otro un podcast nunca va a sustituir un video en donde te aparece la persona hablando claro entonces nunca te va a sustituir una infografía tal vez tú puedes en un video incluir una infografía pero en un podcast tal vez tienes que ver muy bien cuál es el contenido que tú quieres difundir por ese podcast entonces hay muchas estrategias pero hay que saber cuál voy a utilizar en cada una de las de las herramientas que tengo disponibles porque disponibilidad tenemos muchísimo claro entonces igual que las redes sociales claro hablaste algo muy importante con respecto a la situación venezuela de que para ti y para muchos es más fácil de estas plataformas que no tengas que descargar que sean más accesibles ¿cuáles son esas que tú recomiendas que se deban utilizar? fíjate no solo en los podcast o sea estoy hablando a nivel general las herramientas que pudiéramos utilizar son las mismas que te dan las plataformas de redes sociales es decir whatsapp instagram facebook te dan herramientas en las que tú puedes difundir tus mensajes puedes hacer un IGTV no hay ningún problema pero si tú tienes una mala conexión ese IGTV va a durar para cargarse es lo que le pasa a muchos no le pasará al 100% de las personas pero le pasa a muchos entonces es dirigir tu mensaje si tu mensaje es para las personas que están en Venezuela no abuses de los IGTV porque puede ser entonces que la gente no te vea ¿por qué? porque no le descarga o porque no le carga el video entonces ah bueno algunas cosas las hacemos por IGTV pero hay otras que las mando para facebook y a veces facebook como que carga un poquito más o no mira hoy no voy a hacer un video voy a hacer una fotografía o voy a cargar este vamos a decir unas historias entonces cada una de las herramientas tiene su valor entonces si tu estás para un público en Estados Unidos pues el internet es diferente al de nosotros igual no hay que abusar de ninguna de las herramientas primero porque satura todas las cosas no ameritan que duren 10 minutos en un IGTV por decir o no ameritan que dure una hora completa entonces utiliza los live tú quieres hacer algo una hora completa utiliza el live y lo dejas guardado claro y después lo guardas y lo montas en youtube más o menos lo que tú estás haciendo es un trabajo ¿me viste? claro yo lo sé pero es algo que tú puedes manejar de acuerdo con lo que tú quieres lograr ¿por qué? porque todas estas entrevistas que tú has hecho tú no las quieres perder o tal vez en un IGTV que es más corto no quieres perder el resto de la entrevista entonces tú dices bueno les doy un pedacito y luego van a youtube y ahí se la van a encontrar completa entonces no saturas a nadie la gente ve de acuerdo con sus posibilidades y listo pues o sea ya tienes a todos toda tu audiencia que lo tenga a la mano es lo mejor que tu mensaje esté a la mano si está muy difícil la gente se va solamente el que está muy 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 interesado se va a quedar y va a insistir y va a insistir pero muchas veces por tiempo por el momento estoy estresado estoy haciendo una cosa estoy haciendo la otra no me puedo meter a los tres segundos y me salgo entonces es importante tomar en cuenta tu audiencia en donde está tu audiencia y por ahí te vas manejando las diferentes herramientas Ale última pregunta hemos tocado todos los temas que por lo menos hemos tocado la importancia de cada una de las plataformas que son las más relevantes actualmente pero no tocamos algo que se me pasó en el momento que hablamos en Instagram que también es muy relevante que es acerca del perfil que muchas veces tú abres ese o sea eso es como la cédula que dices tú es como la cédula tú abres el pasaporte entonces hay cuentas que tienen contenido interesante pero no tienen ordenado su perfil entonces cuando vas a entrar no saben no sabes qué son o de repente tienen demasiada información y y da fastidio leer todo ese contenido ahí cortico entonces qué recomiendas tú que hay que hacer para hacer un perfil llamativo ok primero el el nombre del usuario debe ser sencillo de leer ok 3550.8 punto guión ¿a quién se va a acordar de eso? nadie nadie bueno fíjate que esto es contenido de mi porochat ¿oíste? esto es contenido de mi porochat sí pero es que es un tema que es súper importante mira la foto de perfil sea tu logo no es que es el logo en Word que lo pegaste en Word y lo agarraste y lo pusiste no o sea ok en una imagen si es una una persona que sea de los hombros hacia arriba ok preferiblemente de frente o tres cuartos o sea que se le vea las facciones de la cara si es un deportista obviamente de repente con haciendo algún deporte pero qué pasa cuando son deportistas y quieren hacer la foto con el balón de fútbol pateándolo imagínate lo chiquito que es la foto de perfil cómo voy a ver yo la cara de esa persona qué recomendarías por ejemplo aquí tengo una pelota de tenis y una pelota de fútbol así claro pero que se le vea la cara es importante que se le vea la cara no necesariamente tienes que tener tu implemento deportivo en la cara o sea no es necesario no sé si has visto por decirte un ejemplo la foto de perfil de Luis David Martínez es una foto que le está de frente es una foto artística sí porque es una foto oscura es una foto oscura pero es de aquí hacia arriba tú la ves y se le ve la cara es una foto artística hay que tomar en cuenta eso es una foto artística pero se le sigue viendo la cara otra cosa la descripción eres una academia de qué academia de tenis clases clases particulares clases grupales clases a distancia preparación física todas las cosas que te quepa en la biografía obviamente cumpliendo con demostrando lo que se pueda y la ciudad es muy importante la ciudad que en el perfil esté la ciudad porque entonces yo me he metido en cuenta que todavía revisando los posts no sé dónde están y necesito saberlo ¿por qué? porque quiero meterme en esa academia o porque quiero comprarle un producto y si no está en Barquisimeto yo no quiero que me lo envíen yo quiero ir a la tienda y comprar o que me lo manden aquí mismo en Barquisimeto porque me quiero evitar el envío lo que sea pero tú necesitas imagínate que yo esté buscando tu academia y me meta y no diga la ciudad por ningún lado y entonces si yo quiero clases de tenis contigo ¿cómo sé yo en dónde estás? entonces eso es muy importante hoy en día en los perfiles se utilizan las etiquetas que nos posicionen en el mismo perfil podemos utilizar la propia es decir hashtag palmatennis en tu caso otra cosa es que en donde está el espacio interesante ¿y eso ayuda para qué? en el buscador ok las etiquetas todas son para el buscador se pueden encontrar más fácilmente otra cosa es que hay un espacio para páginas web si tú no tienes páginas web pero tú tienes link directo a whatsapp el whatsapp business te da un link de tu número directo lo pegas ahí y ya la gente cuando le da click ahí entra a tu conversación directa interesante en tu caso que tienes página web si tú quieres darle fuerza a la página web dejas el link de la página web pero por ejemplo hay otras plataformas como link tree que tú colocas un solo enlace y adentro están varias pestañas en donde tú puedes entrar a facebook a whatsapp a un formulario a tu página web no te limita como instagram por ejemplo porque instagram te limita o pones la página web y ya pero por ejemplo si tienes la página web de tus otras cosas no puedes lo puedes hacer con link tree tienes varios enlaces en un solo enlace exacto ah mira otra cosa el perfil no es necesario que esté sumamente ordenado un post con el otro lo único es que si debe tener armonía armonía no quiere decir que una post te hace el mismo color del otro no que tenga armonía en su conjunto si son fotos son fotos que no sean borrosas que tengan el corte para instagram obviamente instagram te acepta fotos horizontales fotos un poquito verticales y fotos cuadradas pero cuál es mi recomendación en el caso de las fotos que no son cuadradas que cuando yo me meto al perfil y las veo todas si las veo cortadas no se ve estética yo tendría que entrar a la publicación para verla completa entonces que es mi recomendación váyanse por lo seguro utilice una foto cuadrada o que tú sabes que la foto si se corta arriba no se va a ver mocha claro no es que le vas a mochar la cara a alguien porque la hiciste vertical con el formato de instagram pero entonces va a salir mocha es es mi recomendación cada quien puede ensayar y ver qué es lo que lo que más le funciona pero que el perfil sea armonioso que no tenga errores ortográficos errores ortográficos no son permitidos porque ay es que esto es una cuenta muy relajada no los errores ortográficos no son permitidos ni de redacción ni de nada mientras tú comuniques lo más claro posible la gente se va a entender ok hay cuentas que utilizan dos idiomas este tú puedes colocar los mismos textos en dos idiomas si lo ameritas o igual él trae para traducir si tu idioma es español y está en inglés pues te te dice que lo traduzcas pero la traducción a veces es medio rara pero sí sí lo puedes hacer o puedes colocar un párrafo en inglés o sea el post completo en inglés y luego el post en español si tu prioridad son las personas que hablan inglés y las historias destacadas se ve más bonito más estético que le coloques una portada de historias destacadas o sea lo que se ve en los circulitos de ese perfil que sean armoniosos o que lleven más o menos los mismos colores que tú definiste para tu marca claro puedes decir clases privadas clases con niños nuestra fiesta de navidad y ahí dejar las cosas que realmente quieres que la gente que perdure en el tiempo porque no todas las historias tienen que ir en las historias destacadas puede ser que hoy diste una clase y sí fue una clase chévere pero ¿qué tuvo de especial esa clase? nada o sea fue una clase como que de rutina la colocas en las historias y dejas que se vaya a las 24 horas entonces es eso pues o sea puedes trabajarlo de esa manera el perfil es muy importante si yo veo un perfil que me choca me voy ni siquiera reviso su publicación o si no me dice de qué trata entonces empiezo a buscar ya por curiosidad y qué será esto pero eso no es una curiosidad positiva no es una curiosidad que me vaya a a enganchar entonces bueno este esas son las recomendaciones de la biografía buenas fotos ahora los teléfonos la mayoría de las personas tienen unos teléfonos decentes que toman buenas fotos entonces puedes puedes hacerte una bonita foto en casa un fondo chévere con buena luz o al aire libre y fin ya por ahí vas bien genial genial Ale Guara increíble todo 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 lo que hemos hablado este tema es demasiado amplio y es súper importante de verdad para crecer para vender para persuadir para muchas cosas Ale este alguna cosita que quieras adicionar recomendaciones para aquellos que están ahí conectados chévere lo primero es constancia querer hacerlo ok que empecemos y luego vamos mejorando sobre la marca lo primero es atreverse y luego mejorando sobre la marca y que esto es resistencia esto debemos ser constantes y con disciplina ninguna red social va a ser un boom o va a ser súper exitosa en uno o dos meses eso es cuestión de trabajo de años de bastantes meses y de vamos a decir equivocarse para hacer las cosas mejor y bueno que estoy a la orden por mi por mi cuenta de Instagram para mis servicios de todo lo que es la comunicación digital ok gestiones de redes sociales asesorías sobre redes sociales alitas por social media por ahí me pueden contactar y bueno les doy todos los detalles redacción de textos para página web toda la parte de comunicación digital buenísimo vale y cuenta también que estás dando cursos y asesorías que te he visto que están súper chéveres para que la gente que está ahí conectada y no solo los que están conectados hoy los que posiblemente puedan escuchar este live en otro momento mañana o cuando tengan tiempo o en YouTube sepan dónde te pueden conseguir y lo que estás ofreciendo exacto sobre las asesorías personalizadas los talleres los hago por temporada pero las asesorías personalizadas son para todas esas personas que quieren empezar o que ya tienen su marca en redes sociales y quieren potenciarla o los que la van a empezar no saben cómo empezarla entonces bueno les doy como que los pasos a seguir para hacer que lo hagan ellos mismos o tal vez una persona de su equipo de trabajo y que lo puedan hacer bien también tengo el servicio de gestión de redes sociales es decir yo me encargo de gestionar todas las redes sociales de ese negocio de esa marca personal y bueno los talleres como te digo por temporada por Facebook y por Instagram Alitasport Social Media es el usuario por ahí me pueden conseguir y ahí tienen el link directo a mi Whatsapp pueden escribir en el privado por cualquier lugar genial buenísimo Ale Ale me alegra mucho de verdad haberte entrevistado ahora yo soy la periodista te cambiaron los roles esto es solo hobby de verdad lo disfruto mucho muchísimas gracias estoy muy alegre por todo por todo lo que te has convertido en todo este tiempo desde que comenzaste que me acuerdo que comenzaste a estudiar periodismo y siempre se veía la pasión cuando hacías aquellas fotos en la selección a los jugadores de tenis y luego hacías los reportajes que eran increíbles y ahora estás metidas en este medio que va a seguir creciendo ahorita ya es totalmente diferente como se manejaba el marketing que ibas y a la radio o tenías que montar algo en el periódico ahora es totalmente diferente y nosotros tenemos que ir avanzando con lo nuevo no podemos quedarnos atrás es el presente y el futuro toda la parte digital es el presente y el futuro hay que montarse en este tren y bueno aprovechar todo lo que tiene para nuestros negocios nuestras marcas o para incluso gente que no tiene remuneración económica por esto porque no es para un negocio pero si tiene beneficios para fundaciones para difundir mensajes positivos claro claro Ale Ale por aquí aquí te escribe vaya deporte cuadra un enfrentamiento de tenis la ida embarquisimeto y la vuelta en sojar apostando y todo ajá ok sí está bien no pero es que con ella no me meto con ella no me meto yo tengo mucho tiempo sin jugar no pero te he visto por ahí activa jugando otra vez sí volví que una foto que bueno que bueno el tenis uno nunca lo deja de amar no no para nada jamás bueno Ale te dejo no te quito más de tu tiempo me encantó esta entrevista me encantó hablar contigo bueno siempre nos mantenemos comunicadas y bueno estamos a la orden mira cargo esta pulserita que dice tenis I love tenis ah genial genial me too I love tenis es ese amor y odio que no puedes soltar sí todos los que jugamos tenis sentimos lo mismo amor y odio sí bueno Ale muchísimas gracias me despido agradecida espectacular les recuerdo sí sí me encantó de verdad y les recuerdo si quieres volver a escuchar la entrevista la voy a subir en YouTube toda completa y bueno va a estar bien chévere a mí me encantó de verdad toda la información que acá sacamos aprendimos muchísimo contigo y bueno a mí me encanta todo esto del marketing y aprender cosas nuevas y uno nunca deja de aprender sí siempre y bueno después viene la segunda edición claro que sí claro que sí bueno Ale un abrazo sigan a Ale en Instagram Alita Sports social media y síganos en arroba palma tenis también ahí vamos a tener mucha información de todo el trabajo que estamos haciendo que lo estamos haciendo con mucha pasión y mucho amor porque amamos el tenis y bueno se les quiere un abrazo chao un abrazo un abrazo